A ver, presten atención, señora preste atención, porque hoy hablaremos de una enfermedad que afecta a muchas de ustedes y a algunos de nosotros, también por lo que hacemos. ¿Quieres saber qué hacer con las varices? Se lo diremos junto a nuestra asistente del día. Por favor, que se acerque a la persona que está en el número 83. ¡Hola! ¡Bienvenida, señora! ¿Cómo está? Por favor, permísanos ayudarla. ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Cómo está? ¡Hola! ¡Bienvenida, señora! ¿Cuál es su nombre? Señora Teresa. Señora Teresa, ¿alguna vez ha tenido o sabe usted qué son las varices? Las varices son las venas que se hinchan un poco en las piernas. Lo ha dicho perfecto. Las varices se hinchan, son dilataciones de las venas. ¿Por qué se dilatan? Hay varias causas que hoy día vamos a tratar de analizar. Y nos acompaña hoy el doctor Werner Cuya, de la Clínica La Luz. Doctor Cuya, adelante. ¡Hola! ¿Cómo está? Bienvenida. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver. Doctor, hemos dicho la necesidad que un médico cirujano vascular sea el encargado de los casos de varices. Y no solo se hace por eso, sino porque también existen exámenes médicos que miden la tensión de las venas, la insuficiencia que pudieran tener estas venas que a la larga van a dar enfermedades sistémicas complicadas y complejas. No es solamente un tema estético. Eso es en realidad lo que quería decir. Tiene mucha razón. Recordemos que si uno va a tratar una complicación de una vena, también puede en el mismo momento estar observando una complicación de una arteria. Y si uno le hace algún procedimiento a una vena, sin haber estudiado la parte arterial, puede estar complicando el caso del paciente. Haciendo una cosa mal hecha. Mal hecha. De acuerdo. Es algo que a la larga puede llevar a complicaciones muy malas para ese paciente. A ver, vamos a comenzar de acá porque se distinguen rapidísimo. Este tipo de telarañas, de venitas muy superficiales y muy delgaditas, se llaman telangiectasias. ¿Tienen tratamiento? Por supuesto. En la calle las personas le dicen arañas, arañitas vasculares, nosotros telangiectasias, solo por complicar, pero en realidad también son venas que son muy superficiales y son posibles de ser tratados. Esto es estético, básicamente, doctor. Inmediatamente estético. Ningún cirujano cardiovascular le va a decir que le va a hacer algún procedimiento quirúrgico solo por estas venitas. Y es algo que tienen que verlo muy bien. Muy buen punto, doctor. Este tipo de venitas no requieren un tratamiento quirúrgico porque es absolutamente imposible coger esa venita y hacer el tratamiento quirúrgico. Esto tiene otro tipo de tratamiento que seguramente lo vamos a ver. Pero acá, acá notamos este aumento de volumen también en forma muy bizarra, ¿no? No tiene una forma muy característica. Sí, esta ya es una vena notablemente dilatada. Son cordones muy gruesos que lo pueden estar observando en muchas personas en las calles. Personas que no se quieren colocar una faldita, no quieren ir a la playa, precisamente por este tipo de venas. Pero son otro tipo de venas. Son venas más profundas que necesitan una evaluación previa. Ninguno de ustedes, señoras amas de casa, trátese estas venas sin haber pasado por un estudio de ecodoppler vascular por un especialista. ¡Nunca! O sea, no se debe hacer. Por supuesto. ¿Cuántas personas llegan a algún consultorio X y le dicen, señora, le vamos a hacer el procedimiento sin haberlos estudiado previamente? Estas venas necesitan ser investigadas desde su raíz. Y eso es lo que lo va a... Porque claro, la vena no comienza acá, pues. Por supuesto. Es a lo que vamos. Esta vena, poco a poco, conforme se va acercando al corazón, va aumentando de calibre. Así es. Y esto simplemente es una rama de una vena principal. Por supuesto. Estamos clarísimos. Eso es claro, y eso lo deben entender todos ustedes. Perfecto. Y esta última, digamos que viene a ser lo mismo, solamente que ya está en una zona un poquito más complicada, más proximal, más cerca al corazón. Por lo tanto, debe tener un calibre bastante mayor. Y si lo observamos, no por la visión directamente, sino con un ecodoppler, ecodoppler, no doppler, ecodoppler, vamos a observar que su origen es más profundo y el diámetro es mucho mayor. Muchas veces algunos ven esa imagen en el ecodoppler que le hacemos en la clínica. Dice que hay impresionado. Sí, impresionado. Y recién creen que se puede tratar, ¿no? Muy bien. Señora, acá nomás, por favor, un ratito, porque tenemos una animación. Acá se ejerce cierta presión. Estamos presionando ahí. Seguimos, corremos. Fíjese, aquí ya empezó a dilatarse aproximadamente la vena. Ajá. Fíjese cómo se empezó a dilatar, pero la sangre, al encontrar la válvula abierta, empieza a dilatar las posiciones más distales. Y claro, estas ya no se cierran. Ya no se cierran. Esa válvula está enferma. Entonces la sangre sube y vuelve a bajar, causando mucho más presión en las venas de abajo. Por lo tanto, comienzan a hincharse, a dilatarse. Y miren ustedes, eso es típico. Esto no es raro. Esto sucede constantemente. Y además, ¿quiénes son propensos a tener várices, por ejemplo? Bueno, propensos. Realmente las várices tienen un origen genético. Entonces, si mamá, papá, abuelito, alguien ha tenido várices, los hijos tienen predisposición a poseer várices. Tenemos el caso de Elba Murayari, de 58 años, doctor, que usted nos ha dado la gentileza de mostrarnos formas para tratar las várices, apoyándonos, por supuesto, en la gran tecnología que usted y la clínica, la clínica La Luz, tienen a disposición de la gente. Muy bien, tenemos el videíto y nos lo explica, por favor, doctor. Permítame, señora Teresa. Bueno, el procedimiento, es un procedimiento, no una cirugía, porque no se hace ningún tipo de corte. Se hace con guía ecográfica, como están viendo en ese momento, para evitar hacer cualquier tipo de incisión o usar algún tipo de sutura. Ahí estamos introduciendo una guía por el cual va a entrar este introductor, y a través de ese introductor es que vamos a usar la guía láser. A ver, ahí nos detenemos un momento. Este es un láser. Doctor, este es un aro. Es como un aro de rayo láser. Así es. Entonces va a quemar todo alrededor de la vena, probablemente. El introductor nos permite introducir. Está por la vena. Se da la venta, señora Teresa. Mira cómo ha ido avanzando, porque ya la puncionó la vena. Guía ecográfica. La guía ecográfica nos da posibilidad de observar dónde estamos. No adivinamos. Todos lo hacemos con seguridad, no solamente de la guía que nos da el láser, sino también de la guía ecográfica. No, porque... Un segundito, por favor. Luego de hacer el estudio previo del paciente, esto no se hace de la noche a la mañana. Hay que estudiar al paciente dónde está la raíz de sus várices. La raíz de las várices debe ser realizado actualmente con láser. Y para eso tenemos los mejores láseres que existen en el mundo, que es un láser radial 1470. Perfecto, doctor. Este sería otro método de operar várices. Este es el método más que yo he practicado alguna vez. Este método es para las várices que nosotros vemos, porque la otra no la podemos ver si no la hacemos con un ecodoppler. Perfecto. Esto se puede... Nosotros le llamamos stripping al método de eliminar las venas por pequeñas punciones. Y con un crochet. Con un crochet, así es. Señora, así en su casa, con ese crochet que usted usa para tejer, eso es lo que está haciendo. Se coge con un crochet. Miren ustedes cómo se puede coger la venita. Se coge la venita y ahí se clipa, ¿no? Y la verdad es que después se puede producir y se jala. Esa vena no va a volver a aparecer. Doctor, ¿va a volver a aparecer esa vena? No, señora, porque ya no está dentro de usted. Hay que cuidarse de que no aparezca en otra localización. Para que nos entiendan nuestros amigos. ¿Por qué no sangró a la hora que sacó esa venita, por favor, doctor? Uno, porque al principio ya la vena raíz de las várices ha sido tratado con el láser. Perfecto. Entonces... No tiene aporte. Por supuesto. No hay sangre de donde vaya a eliminarse por el agujero que hemos hecho. Perfecto. Suele marcar, doctor... Disculpe, señora Teresita, por favor, perdóneme. Pero acá, por ejemplo, nosotros ya probablemente ya hizo el estudio y lo marca con un lapicero el trayecto, digamos, que va a seguir después con esta canulita que va a ingresar, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuántos pacientes se nos acercan y nos dicen, doctor, yo tengo várices cuando estoy de pie, pero cuando me duermo desaparecen? No desaparecen. Y lo mismo nos sucede en la camilla. Claro. No vamos a ver a esa vena varicosa, pero existe continuamente allí. Perfecto. Y esto nos permite... Y ahí está haciendo una punción con escleroterapia, me imagino. Con escleroterapia. Que es una sustancia. Después el paciente se le pone un vendaje un poquito compresivo, se pone algodón para que la venda no haga daño a la piel. Así es. ¿No es cierto? Y después el paciente al final de estos procedimientos... El paciente está despierto, el paciente no necesita... Pero monitorizado, doctor. Eso sí. Es otra de las cosas. Por supuesto. Siempre es seguridad para el paciente. Puede ser con anestesia local y la persona se va caminando. Sale caminando. Enhorabuena, doctor. Muy bien. Señor Teresita, acompáñenme por favor por acá. Que vamos a aprovechar para que nos muestre eventualmente estos equipos que ahora, como vean, este ecógrafo que tiene, ecodoppler, es totalmente portátil. Esto es el láser y si usted puede ver o pueden diferenciarlo, lo voy a poner aquí hacia abajo, dos tipos de láser diferente. Este que tiene la luz roja es el láser radial. La luz que va a emitir va en 360 grados, en cambio los láseres antiguos van directo como una linterna. Todavía se usa, me imagino, para ciertas cosas. Además es importantísimo para, por ejemplo, cuando uno quiere utilizar para cicatrizar alguna cosa, quemar tumores, ese tipo de cosas. Todo tiene su, la cosa es que va mejorando la tecnología, doctor. Y es impresionante lo que está haciendo la tecnología. La tecnología ha ido cambiando, felizmente, bien para todos nosotros y eso permite que seamos menos invasivos. Todo este procedimiento ha sido hecho endovascular. No necesitamos hacer ningún procedimiento. No es cirugía, ahora se llama procedimiento endovascular. Y acá, me lo puedo poner en la mano. Y ahí está, es simplemente como una linterna. El otro daba la luz a los lados. Doctor Cuya, muchísimas gracias. Señora Elba, pronta recuperación. Y señora Teresita, mil gracias. Espero le haya servido. Porque todo y seguro que a todos nos ha podido enseñar. Pero nosotros podemos ir sin unas pequeñas recomendaciones. Doctor Cuya, por favor. Por favor, a las mamitas en su casa, para tratamiento de sus varices, con un cirujano cardiovascular, que le realicen un estudio preoperatorio con un ecodoppler, no se deje realizar ningún procedimiento sin tener este estudio previo. Y mantenga siempre la actividad física, que eso va a permitir que sus venas se mantengan con un tono bueno. Otro día, doctor, vamos a dar consejos prácticos para, por ejemplo, usar las medias, levantar las patas de la cama, cositas que nos pueden ayudar a seguir viviendo con nuestros problemas. Más adelante, muchísimas gracias. Yo creo que ha salido muy bien esto. La gente ha entendido. Yo creo que ha entendido. ¿Qué para qué le pareció? Interesante, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien. Estoy contento. Yo creo que esto ha sido... Este es un botón de emergencia. ¿Qué me ha ido? Todo se trata.